¿Alguna vez has oído hablar de los seres mitológicos más raros y desconocidos? Pues en este video te los presentamos. Primero, está el Bonacón, una criatura con cabeza de toro y cola afilada que lanza heces inflamables como defensa. Luego, tenemos al Kelpie, un caballo acuático que seduce a los viajeros para arrastrarlos a la muerte bajo el agua. El siguiente es el Tejujagua, un perro con ojos de fuego que es el protector de la noche y los sueños. Después, está Enken, una criatura con forma de caballo que habita en ríos y pantanos, que es capaz de imitar el canto humano para atraer a los incautos. Y finalmente, el Wendigo U, una criatura mitad hombre mitad ciervo que se alimenta de carne humana en los bosques del norte de América. ¿Cuál de estas criaturas te pareció más extraña y desconocida? Déjanos tu opinión en los comentarios.